Fue muy rápido esto What's up YouTube? El día de hoy traje papitas como ya de costumbre, pero vamos a hacer las cosas un poco diferentes Tengo dos cajitas de grillos Agárrense, this is gonna be heavy ¿De qué sabor es tu cajita de grillos? Este dice sour cream and onion, o sea crema ácida y cebolla Y esta es de queso y tocino Obviamente no se me antoja nada, son grillos Lo que queremos hacer es lo siguiente ¿No te has comido de chapulina? Sí, pero esto no se me antoja de que sabor queso, tocino, no lo sé Además, que estamos llenos porque acabamos de grabar un video para tu canal Acabamos de comer un chingo de dulces Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer confesiones que ustedes nos enviaron Pero nosotros no sabemos qué confesiones le mandaron a Gavir ni cuáles a mí Entonces yo te voy a leer una confesión a ti Si tú muestras emoción alguna ante mi confesión Tienes que comerte un chapulín Ok, perfecto Ok, si te mantienes calmado y serio Pruebas las papitas que tú quieras Ok, perfecto, muy bien Como tú eres el invitado, tú vas primero Ok, muy bien Tengo que mantenerme en serio Espero que la gente haya de verdad sacado sus mejores confesiones porque si no Ahí va la primera confesión Esta es de Dian Ah, no, 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 verdad No puedes empezar así Mi confesión Solo estoy con mi novio para que me pague el celular que me perdió ¿Cómo por qué me perdió tu teléfono? ¿A qué es mi novio? Yo soy infeliz ella de que estoy con él solo porque me perdió el celular O sea ¿A qué me lo pago? O sea, es en pagos, güey Cada mes Le pide que me da 100 pesos Hasta que le complete Ojalá que no vaya a ser un iPhone 12, güey No, mames Va a estar toda una eternidad Ay, chingado ¿Por qué perdió tu teléfono? Tengo muchas preguntas ¿Cuál quieres? Obviamente bebé con... Es que odio la cebolla, güey Qué hueva, güey Pero está bien Y es que... O sea, puede haber otras opciones Creo que mucha gente mantiene relaciones por razones muy estúpidas Pero porque me perdió mi celular O sea, ella ya sabe que no lo quiere Está consciente No lo confiesa Y sin embargo dice Me perdió el celular Entonces por eso estoy con él infeliz Estoy con él Fin Chingado, qué perrosco, güey Pero tú sabes quién eres Te aplaudo Muy bien ¿Pero feo? Sí, aparte tiene pati... Güey Se ven las patitas Qué asco Es que sí está muy cabrón Debería... Le tomo una foto Eo, ¿saben qué? Eo Tengo agua, sí No mames, esto está muy feo No, yo no voy a reaccionar a nada Por favor, de verdad No, nada que ver Ok No, no, no Ahora voy yo Ponte serio, ¿eh? Espérate, yo te aviso Ya, ok Lo podemos leer como queramos Bueno, esta vez lo voy a leer igual que tú Pero los que siguen Lo podemos leer con voces acá Para hacernos reaccionar Ok, perfecto Una vez fue amiga con derechos Con dos vatos al mismo tiempo Y eran hermanos Es que la verdad sí quiero probar esta Eso fue tan difícil Eso fue realmente tan difícil ¿Y yo cuál está buena? Ok Miren, si ustedes no saben Pero HEV O como yo le digo HEV Es todo para mí Espera, hay que decirles que son Estos son Carolina Reaper Es el chile más picante del mundo Así que ten cuidado con lo que es ¿Qué? Sí, güey Yo siempre sabía Que el nombre Carolina A mí me iba a dar Pero Ok, son como chetitos Unos chetitos Ok Huelen a tocino Esto sí huele a tocino ¿No pican? Mames ¿Están así pican? ¿Puedo probar uno? No, no Hasta que gane No, pruébalo Hev, ¿te lo hiciste de nuevo? Uy, aparte El código de barras Es una calaverita Están muy buenas Y si pica O sea, está Pica rico Saben como los chetos Bolita pero picantes Te digo una cosa Confieso que antes del COVID En cada peda Me besaba con un güey diferente Extraño eso Ah, chido, eh Chido Pues se acabó tu p*** Se acabó tu p*** A lo mejor y después de Claro, güey Esa mujer en cuanto la vacunen Nadie la va a detener Unstoppable Ok, yo quiero probar estas Ok O sea, sé que es como un sabor medio normal Pero lima con jalapeño Me da curiosidad Pues ni tan normal Yo nunca las he probado Ajá Sé que son buenas Nunca las he probado Limón con jalapeño Limón con jalapeño Hemos probado Como las chips verdes Están de jalapeño Y pues Uy, huele en deli Guau Es como si las de limón De sabritas Fueran súper crunchy Están súper crujientes Bienvenidos a la ASMR Ahora le voy a dar una mordida No No Ya Stop making my channel Deja de hacer mi canal Algo de fetiches Una vez me acosté con el primo de mi ex Años antes de andar con él Odio tu voz Pero quieres escuchar el chisme o no Una vez me acosté con el primo de mi ex Años antes de andar con él Después ver al primo Era incómodo O si como no Pero lo que no fue eso Ella no le hace daño O sea ella no hizo nada malo Como iba a saber que se iba a enamorar Años después Ella se divirtió Hizo su vida Ay que quiero Que grillo quiero Yo digo que pruebe los sour cream and onion Ok 4 miligramos de sodio Ay prácticamente No that we care Obviously O los gramos de azúcar en el video pasado Ya sé Vamos a comer un grillito Una cosa es grillo y otra cosa es chapulín No mames de verdad Si Chapulín es el que salta Grillo es el que canta Se ve como A papel O sea no me supo mal Pero no me supo a sour cream Pruébalo No Casi caigo No me O sea A ver Vas tú Le he enviado nudes A mi beloved one Me esmero Y solo me dice Gracias No No te ama No te ama No te ama ¿Qué es eso? Echándole jara de hacho No mames Te lo me dice gracias Yo tu cotorreo No mames No O sea Prefiero comerme un grillo Y decirte las cosas como son Salte de ahí Que feo ser humano tu novio No 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 mames Que feo ser humano tu novio ¿Cuál gracias? Pero agarra el más gordito Este Tiene patitas y todo Sí Híjole se le ven los ojitos Odio verá los ojos Las cosas que te conozco No no lo veas Ok ok Fue muy rápido esto Creo que me gustó más el de El de cebolla Pero sentí la patita de que De mi no te vas a burlar Y se regresó la patita A mi no me tragas La patita fue que Voy a regresar O sea Espera Ajá Pero ubicas que no supo a sour cream No Sabe como Es más el hecho de que Sabes que es un grillo Ajá es un grillo Ya sabes Ok Amigos Esta es la última ronda De la primera parte Vamos a hacer dos partes Porque casi no hemos alcanzado A probar Las papitas Entonces Esto es la Te voy a leer una Me toca a mi verdad Y después nos vemos en la segunda parte Me gusta mucho mi novio Pero también ver y deleitar A los seres que pasan por delante Te digo una cosa Esa niña hizo trapa Porque también me lo mandaste a mi Dijimos que no se lo mandes A otra persona Quiero probar los taquis Me dio risa como escribió A los seres que pasan por delante Qué poética ¿Probamos los taquis? Sí, está bien ¿O cuál quieres probar? No, no Te toca bicho Ah, reaccioné Pero dame el de tocino Si es ese, ¿no? Sí Como si importara, güey Los taquis van hasta la segunda parte Sí Los taquis Taquis azules ¿Cuáles te gustaron más? Ninguno Ok, amigos Vamos a continuar con esto En la segunda parte Así que nos vemos en este canal Para ver ¿A qué saben estas otras papitas? Esto es un hangover Sigan Sigan Mandándonos sus confesiones ¿Ok? Sigan Sigan